El dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Daré lectura a la lista de oradores inscritos para la discusión en lo general y en lo particular. En primer término tiene la palabra la senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado del Grupo Parlamentario del PRI y posteriormente la senadora Minerva Hernández en lo general. Es un solo acto la discusión en lo general y en lo particular, porque es nada más un artículo. Si trae alguna propuesta puede presentarla en ese momento. Y la senadora Minerva Hernández Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Le pedimos a la senadora Nubia Mayorga Delgado que hará una propuesta de modificación al artículo 20 de la ley. Gracias, presidenta. Distinguidas senadores y senadoras. La presente reserva tiene como finalidad el no elevar los requisitos para la inversión neutra y disminuir los porcentajes para dicha inversión en una sociedad o en un fideicomiso mexicano. Es necesario mencionar que la reforma al artículo 20 que se requiere para aprobar en este dictamen es contraria a los capítulos de inversión contenidos en los tratados comerciales e internacionales y a los más de 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones que son y que todos conocemos como las APRIS, que ha suscrito México con varios países del mundo. En materia comercial internacional, lo que cada país tenga en su legislación interna solamente se puede reformar para ser más permisivo, pero no más restrictivo. La consecuencia de una reforma en el artículo 20 en el sentido de que se propone pudiera ser una declaración de inconstitucionalidad si se elige la vía jurisdiccional nacional o una posible reclamación al Estado mexicano del país a países o de inversionistas hacia México a través de los mecanismos contenidos en los tratados internacionales. El objeto de la inversión neutra es permitir la inyección de capital extranjero a empresas en México, recibiendo a cambio beneficios corporativos traducidos en derechos económicos. Generalmente, los tenedores no tienen voto en las asambleas donde participan las acciones ordinarias. No es necesario limitar la inyección de inversión neutra hasta un 49 por ciento de capital social total. Por ello, creemos preciso dejarlo como actualmente se encuentra en la ley, pues se permiten mayores recursos para las empresas y aún contando con una participación mayor del 49 por ciento. No generan derechos de voto en las asambleas de la sociedad. De igual manera, el sujetar la autorización en un análisis de beneficio económico, opinión de las cámaras de la industria y opinión de las secretarías del Estado involucradas, no permitirá que se emita una resolución en un plazo de 35 días. Por otra parte, establecer la figura de la negativa ficta cuando actualmente hay una afirmativa ficta no generaría ningún incentivo para que las autoridades lleven a cabo un análisis dentro de los plazos legales, lo que implicaría entorpecer los flujos de capital hacia las empresas privadas. Por lo anterior, la presente reserva propone eliminar la propuesta del dictamen que establece que la inversión neutra en ningún caso podrá representar más del 49 por ciento del capital social total y en su lugar mantener la redacción vigente de los párrafos primero y segundo que permiten que la inversión del 100 por ciento para quedar como sigue. Artículo 20. En las actividades a que se refiere el inciso 5 de la fracción tercera del artículo 7 de esta ley, la inversión neutra estará lo siguiente. No otorgará a sus tenedores participación directa o indirecta en los órganos de administración de la sociedad. La Secretaría elaborará y hará público en medios electrónicos un informe general en el que se describe el impacto económico que generaría la inversión neutra en la economía nacional. En la elaboración del informe podrá solicitar la opinión de los sectores de la industria de que se trate, así como la opinión de las secretarías de Estado involucradas. Por lo anteriormente expuesto, solicito su voto a favor de la presente reserva y se lo pediría a todos los grupos parlamentarios de este Senado. Si lo somete a votación, por favor. Solicito a la Secretaría de Electura la propuesta de reserva de la senadora Mayorga. Doy lectura a la propuesta de la senadora Mayorga. Artículo 20. En las actividades a que se refiere el inciso 5 de la fracción 3 del artículo 7 de esta ley, la inversión neutra estará a lo siguiente. A. No otorgará a sus tenedores participación directa o indirecta en los órganos de administración de la sociedad. B. La secretaría elaborará y hará público en medios electrónicos un informe general en el que describe el impacto económico que generaría la inversión neutra en la economía nacional. En la elaboración del informe podrá solicitar la opinión de los sectores de la industria de que se trate, así como la opinión de las secretarías de Estado involucradas. ¿Es cuánto, presidente? Consulte la secretaría si se admite a discusión la propuesta de la senadora Mayorga en votación económica. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de la reserva de la senadora Mayorga. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Muchas gracias. Está a discusión la propuesta. Pregunto si hay oradoras u oradores de no haberlos. Senadora Minerva Hernández, ¿en qué sentido?